porque nosotros como gobernadores representamos al presidente Los cambios de autoridades en nuestra localidad continúan luego de la agresión acontecida durante la visita del jefe de estado a Nuevo Chimbote el puesto de trabajo de muchos titulares está en tela de juicio tal es el caso del gobernador de Nuevo Chimbote Juan Manuel Soria Valverde quien a través de la resolución 0237-2015 emitida por la Oficina Nacional de Gobierno Interior tendrá que dejar el cargo Bueno, realmente no lo sé, estos cambios siempre se dan porque estos cargos son de confianza y sucesivamente siempre están cambiándolos el problema es que es muy rápido el cambio y no dejan trabajar con la gobernación acerca del tema de la inseguridad y la ayuda para los más necesitados ¿Le sorprendió el cambio? No, era de esperarse, sabía que en cualquier momento podía llegar así que siempre he estado pendiente de eso En sus últimas declaraciones calificó de exagerada la decisión tomada por el presidente Ollanta Humala de destituir el cuerpo policial en nuestra región cuando estos temas se pudieron arreglar en diálogos, puntualizó Parece que el presidente los culpara a usted por lo sucedido, ¿no? A ustedes, sobre todo a las autoridades Claro, claro, nosotros no tenemos nada que ver en el problema que haya habido, ¿no? Creo que si fuera así, creo que está en un error, ¿no? El Estado, porque nosotros como gobernadores representamos al presidente de la República y se necesita la presencia del Estado acá en el Instituto Nuevo Chimbote, ¿no? Para la ayuda de la seguridad ¿Pero sería por eso, o sea, cree que podría haber sido esto al menos el detonante como para... Quizá, quizá puede haber sido el detonante, ¿no? Yo creo que es un error, es injusto también que hayan cambiado algunos policías, ¿no? Porque la policía está trabajando muy bien, ¿no? Me parece que no va a cambiar nada que cambien a todas las policías Finalmente envió un mensaje al próximo gobernador que asumirá exhortando que contribuya con la seguridad ciudadana pues la gobernación es el poder descentralizado del presidente de la nación Espero que en el tiempo que he estado de gobernador haya logrado avances con el tema de la seguridad por el bien de Nuevo Chimbote Espero que el nuevo gobernador que ingrese trabaje de la mano junto con las autoridades en el tema de la inseguridad y la ayuda para los más necesitados que es lo que Nuevo Chimbote necesita Muchas gracias, Nuevo Chimbote Nos volvemos a ver pronto Porque nosotros como gobernadores representamos al presidente